¿Qué pasa chicos? Espero que estén muy bien Como saben tenemos un nuevo formato de reviews en el que tratamos de analizar al máximo todas las armas Y traerles bastante clases para cada tipo de jugador Esta review la llevaba esperando durante bastante tiempo porque tenía muchas ganas de traerla Hoy volvemos a nuestros orígenes, hoy vuelve la M4 Primerísima arma que nos dan en el juego, arma querida por todos nosotros que tiene un pedacito en nuestro corazón Hoy vamos a tratar de sacarle el máximo potencial Y veremos si este arma a pesar de ser tan clásica vale la pena o no el usarla para ranked Así que una vez dicho todo esto, ¡vamos allá! Pues bien, comencemos conociendo un poco sin accesorios como funciona la M4 Stock de serie Pues como arma inaugural del juego la verdad es que es bastante normal, bastante promedio, bastante esperable su rendimiento Nos encontramos con un arma que tiene un recoil relativamente normal Su cadencia no es extremadamente elevada pero tampoco es lenta Y en cuanto a su time to kill no es para tirar cohetes La verdad es que es un arma que creo que en la mayoría de casos necesita una balita más a comparación de otros fusiles actuales Quizás si el principal punto que yo diría de la M4 sería su tiempo de apuntado que no es que sea muy rápido así De la misma manera su dispersión de balas tampoco es que sea una maravilla Pero hombre, tampoco es que sea un punto extremadamente negativo, está dentro de los rangos esperables Bastante sin pena ni gloria este arma de manera Stock Ahora bien, el juego cambia cuando la configuramos Por esa razón comencemos con lo que sería la clase más recomendable para la mayoría de jugadores Pues para esta clase recomendable nos vamos a ir a la parte de cañón y nos pondremos un tirador o WC El objetivo es potenciarle ese alcance, ese time to kill que tiene el arma Para por lo menos disminuir en la mayoría de ocasiones a una bala menos las que se requieran para eliminar Lo que me encanta de este cañón es que además de dar bastante alcance controla mucho recoil y mejora dispersión Su contraparte es que sobre todo perjudica bastante tiempo de apuntado Por esa razón en segundo lugar nos vamos a ir a la parte de culata y nos pondremos un sinculata Objetivo es sobre todo contrarrestar el tiempo de apuntado perjudicado con lo que es el cañón Así que en ese punto se solventa bastante bien ese problema En tercer accesorio nos vamos a ir a la parte de boca de cañón y nos pondremos un silenciador táctico Necesitamos tener silenciada el arma en las partidas de ranked, sobre todo en partidas de leyenda Por lo cual el silenciador táctico es la mejor opción para no perjudicar tanto tiempo de apuntado De cuarto accesorio nos vamos a ir a la parte de láser y nos pondremos un láser táctico o WC Este láser me encanta porque para fusiles de asalto nos da todavía mejor tiempo de apuntado y nos mejora mucho la dispersión de balas Y el último accesorio nos vamos a ir a la parte de ventajas y nos pondremos una prestidigitación Personalmente me gusta mucho usar la M4 con prestidigitaciones porque la mayoría de casos nos mantiene todavía más tiempo en combate Aunque si eres un jugador que no quiere ponerle la prestidigitación a la M4 como alternativa Puedes ponerle lo que es el cargador ampliado a 40 balas Ahí ya es la decisión tuya con cual te quieres quedar La clase recomendable lo que me gusta es que es polivalente en casi todos sus aspectos Se le ha mejorado muchísimo el time to kill, se ha silenciado el arma, tenemos una recarga o un cargador mucho mejor Y nuestra movilidad en cuanto a tiempo de apuntado si bien no es la mayor locura en cuanto a mejoría pero si es mejor que de base Así se viene la clase recomendable de la M4 La verdad es que es una clase que a la mayoría de personas les va a servir Ahora bien, ¿qué hay de las otras dos alternativas? Pues esta segunda alternativa es sobre todo para los jugadores que sean rusheros o que vayan corriendo muchísimo más rápido por el mapa Esta clase les puede servir Para esta clase rushera de la M4 vamos a seguir manteniendo el láser táctico OWC y la prestidigitación Las diferencias son que en primer lugar nos vamos a ir a la parte de cañón y nos pondremos un cañón ligero corto de MIP Este cañón nos mejora un 14% de tiempo de apuntado que nos viene bastante genial Y lo que me gusta es que no perjudica estremecimiento como si lo hace el cinculata de la clase anterior que no había de otra más que poner ese En segundo lugar nos vamos a ir a la parte de boca de cañón y nos pondremos un silenciador monolítico Por un momento pensé al ponerle el silenciador integrado a esta clase rushera Pero no me gustó mucho el Time to Kill Con el silenciador monolítico el Time to Kill mejora notablemente Por lo que si tienes a un enemigo a una mediana lejana distancia ya no te va a dejar tan vendido como si fuera el silenciador integrado Ahora bien, teniendo en cuenta que tanto el cañón como el silenciador perjudican notablemente la dispersión de balas Pues por último nos vamos a ir a la parte de agarre trasero y nos pondremos un adhesivo de empuñadura granulado Así solventamos el problema de la dispersión de balas perjudicada Por lo que a partir de ahora tenemos una M4 que se mueve bastante rápido Tiene un Time to Kill bastante decente Así que teniendo en cuenta que esta clase está dirigida a jugadores que les encanta ir moviéndose bastante rápido por el mapa De las 4 clases que traigo de la M4 esta sería sin duda la mejor para multijugador para ir rusheando Así se viene la clase rusheera de la M4 Bien, para esta última clase queremos explotar con este arma Por lo cual vuelve lo que sería la clase con mejor Time to Kill que le puedes poner a la M4 Y es que para esta clase con mejor Time to Kill vamos a seguir manteniendo el láser táctico OWC El silenciador monolítico, recuperamos el cañón tirador OWC y recuperamos el cinculata La única diferencia de esta clase es que decidí ponerme en la parte de cargador un cargador ampliado a 40 balas Aunque también un poco lo mismo con la clase equilibrada ¿no? Si le quieres poner una prestidigitación pues muy bien Pues el rendimiento de esta clase con mejor Time to Kill sin duda es que es el que mejor elimina y más rápido elimina a los enemigos El arma destroza realmente la sumatoria del monolítico con el cañón hace una bestialidad Con esto el enemigo tiene muy pocas opciones de reaccionar rápidamente Y que si bien su tiempo de apuntado no es mejor que las otras dos clases anteriores Tampoco es que sea muy lento así que digamos La verdad es que la clase con mejor Time to Kill es la que más deletió Por lo cual si quieres ir un poco más a lo seguro pues esta es la clase que más rápido va a eliminar de las tres Así se vería en la clase con mejor Time to Kill de la M4 Bien, con esto finalizamos multijugador ¿Cómo funciona este arma en Battle Royale? Pues para Battle Royale vamos a seguir manteniendo el silenciador monolítico El cañón tirador OWC y el láser táctico OWC Las diferencias son que en primer lugar nos vamos a ir a la parte de empuñadura Y nos pondremos una empuñadura frontal de ataque La razón por la que puse esta empuñadura es que incluso con el cañón El arma sigue presentando cierto recoil vertical Por lo cual en Battle Royale a una lejana distancia ese recoil puede ser molesto para algunos jugadores Con esta empuñadura lo solucionamos perfectamente Y por último saben que por comodidad personal siempre me pongo una mirita de punto rojo en la M4 Pero en dado caso no te quieras poner la mira de punto rojo puedes ponerte perfectamente una culata estable RTC De la misma manera las ventajas que nos pondremos en Battle Royale son en primer lugar un largo alcance Segundo bastante importante una mira rápida Y por último un cargador ampliado El rendimiento de Battle Royale de la M4 también me pareció bastante lo correcto En ningún momento sentí que el arma estuviera rota o que dijera Wow esto está súper desbalanceado Es un arma que no hay pierde o sea si te la pones pues vas a funcionar muy bien con ella porque no te va a fallar Tenemos un arma bastante estable elimina relativamente rápido Por lo que en Battle Royale realmente tengo muy pocas quejas con respecto a la M4 y su funcionamiento Aún así esta sería la clase de Battle Royale de la M4 Bien con esto damos por concluido nuestro análisis en profundidad nuestra review con respecto a este arma Yo creo que como conclusión final tanto para multijugador como para Battle Royale la considere un arma bastante correcta O sea de primeras por supuesto que voy a decir que la M4 no está rota definitivamente no es un arma rota Tiene sus momentos en los que reluce y elimina muy rápido pero a lo más general es el común denominador tampoco es que sea la gran locura Un arma que funciona como debería funcionar no defraudará a cualquiera que la use Y es un arma que todos le tenemos cariño porque es eso nunca ha estado ni rotísima Pero tampoco ha sido un arma que no valga la pena Dejarme ahora en los comentarios ustedes que opinan de la M4 ¿La usan ustedes actualmente? ¿Les gusta? ¿La usan incluso para partidas de ranked? Yo por mi parte los estaré leyendo les mando un fuerte abrazo los quiero mucho y nos vemos en la próxima Chao Chao Chao